¿Qué es el Big Bang? Cuando el universo nació, todo quemaba, o sea que era muy caliente, no se podía tocar. Pero cuando los átomos se juntaron con las diminutas, todo se había enfriado. Cuando nació el universo todo era oscuro, no había luz. Pero cuando los átomos se juntaron con las primeras partículas, se creó la primera luz. Pero esa luz no duró mucho, duró poco. Durante poco a poco se fue a apagar. Después pasaron millones de años después para que se junte suficiente material y se crearan las primeras estrellas. Esas estrellas fueron las nubes, como podemos observar acá, que es el Sol. El Sistema Solar son los cuerpos que giran alrededor del Sol. O sea que todos los planetas giran alrededor del Sol, esos son los planetas. Los planetas son Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urania y Neptuno. Saturno es el único planeta que tiene anillos alrededor. Sus anillos están conformados por gas, líquido y sólido. Los tres planetas más cercanos al Sol son Mercurio, Venus y la Tierra. La Tierra tiene dos movimientos. Movimientos que tienen el movimiento de traslación y el movimiento de rotación. El movimiento de rotación es protegido sobre su propio eje. Es lo que genera el día y la noche. Una parte de la Tierra está cubierta por el Sol y la otra mitad no está cubierta ni por ninguna luz, que es la noche. Y el movimiento de traslación es cuando gira alrededor del Sol provocando las estaciones del año. Como primavera, invierno, otoño y verano. Los demás planetas son las del Sistema Solar. La Tierra te demora 24 horas dando una vuelta completa en el sistema de rotación. Y en el sistema de traslación dura 365 días en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Bueno, buenos jurados, buenos docentes en general y buenos compañeros. Esa ha sido mi posición de hoy acerca del Sistema Solar. Espero que le haya gustado. Gracias. Buenos días, señores jurados, señoras directoras, profesores en general y compañeros todos. Mi nombre es Victoria Fabián Arellano Ordóñez. Soy alumna del cuarto grado. Hoy me toca exponer el tema de las ocho regiones naturales del Perú del curso de personal social. El Perú está dividido en ocho regiones naturales del Perú. Según el geógrafo Javier Pulgar Vidal, la cual paso a mencionar de esta manera. Región Costa O'Chala La región Costa O'Chala está su altitud desde 0 a 500 metros sobre el nivel del mar. Su toponomía es maíz que crece a piñado. Sus departamentos son la Libertad, Ancash, Lima y Ica. Región Yunga La región Yunga, su altitud es de 500 a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Su toponomía es mujer esteril. Sus departamentos son Tacna, Wano, Comoquehu y Chachapoyas. Región Quechua La región Quechua, su altitud es de 2.300 a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Su toponomía es tierra de clima templado. Y sus departamentos son Arequipa, Cusco, Huancayo y Cajamarca. Región Zuni Región Zuni es de 3.500 a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Su toponomía es largo y ancho. Sus departamentos son Juliaca, Huancabelica y Cicuani. Región Puna Su altitud es de 4.000 a 4.800 metros sobre el nivel del mar. Su toponomía es mal de altura. Sus departamentos son el Cerro de Pasco y Junín. Región Janka La región Janka, su altitud es de 4.800 a 6.768 metros sobre el nivel del mar. Su toponomía es blanco y sus departamentos son Morocha, Junín y Puno. Selva Alta La selva abalta su altitud es de 4.000 a 1.000 metros sobre el nivel del mar. Su toponomía es ardiente. Sus departamentos son Rioja, Moyo Bamba, Jaén y Tingo María. Ahora vamos con la región Selva Baja. La región Selva Baja es de 8.000 a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Su toponomía es región de los peces del agua dulce. Sus departamentos son Puerto Madrenola y Iquitos. Con eso ya terminé mi exposición de las 8 regiones naturales del Perú. Gracias. Buenas tardes a todos en general. Hoy me tocó con nosotros los desastres naturales, la fe de civil y educación mundial. Tienen desastres naturales fenómenos de distintos ámbitos. Hay cuatro tipos de desastres naturales. Uno de ellos es hidrológico. Hidrológico está relacionado con el agua. Dos ejemplos de hidrológico. Tsunami y inundación. Tsunami es la energía de agua provocada por un terremoto. Por un terremoto puede ser que haiga un tsunami. ¿Cuál ha sido el más grande de su historia? En Alaska en 1958. Acuérdense luego. Sus alas llegaron aproximadamente a 530 metros de altura. Otro ejemplo de desastre natural. Feofísico. Feofísico está relacionado con la Tierra. Dos ejemplos de geofísico. Terremoto y erupción volcánica. Es un terremoto. Movimiento brusco de la Tierra. ¿Cómo se produce un terremoto? Movimiento de las placas tectónicas. Meteorológico. Está relacionado con el clima. Tres ejemplos de meteorológicos. Tifón, huracán y sequía. Este tifón sigue tropical acompañado de lluvios torrenciales. Cuánto dura un tifón dura dos a tres días. Biológico. Está relacionado con un animal y una persona y las personas. Dos ejemplos de biológicos. Pestes y epidemia. Epidemia. ¿Qué es una epidemia? Enfermedad que ataca a un cierto número de personas en un lugar. Ejemplo de epidemia. Es un tipo de desastre biológico originada en China y en Wuhan. Y tiene forma de corona. Los síntomas aparecen a partir de dos semanas después de haberse contagiado. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre, tos seca, cansancio, pérdida del sentido, del olfato y el gusto, dolor de cabeza, dolor o presión en el pecho. ¿Cómo prevenir y cuidarse usando mascarillas? Por ejemplo, otro consejo. Estar uno o un metro y medio de distancia con otra persona. Otro consejo. Lavarse las manos durante 20 segundos. Otro consejo. Desinfectarse con alcohol. Defensa civil. Sirve para prevenir y ayudar en desastres naturales. ¿Qué es defensa civil? Tarea para todos. Educación vial. Consiste en la adquisición e integración de las capacidades destinadas a promover la seguridad en el tránsito. Gracias.